Sí, ya hemos indicado en cualquier centro de trabajo, llámese call center u otro, cuando hay un reporte de casos sospechosos, inmediatamente se hace la investigación para determinar cuáles son los contactos cercanos, porque ya hemos indicado que no es haber estado en contacto muy corto tiempo, casi que nada, solamente porque le dijo hola, ¿cómo está Dios? Ya eso no es un contacto cercano. Siempre hacemos el levantamiento de los contactos cercanos y a todas esas personas, tanto los sospechosos, obviamente cuando ya se confirman, pues entonces se sostiene la medida y los contactos cercanos se mantienen en un aislamiento preventivo por 14 días. Siempre que se hace ese tipo de visitas, pues inmediatamente se verifica y se está haciendo verificación incluso antes de que tengamos de manera prospectiva, cuando lo podemos hacer, todas las condiciones que cumplan los diferentes recintos en lo que es disminución al 50% de funcionamiento de su capacidad. Ya los call centers están en esta medida, hace ya más de tres semanas que emitimos esa medida, posiblemente ya casi que cuatro semanas y en caso específico de los dos call centers, no me voy a referir a cuál es cuál, también aquí hay un asunto que no hemos evitado referirnos a casos específicos, pero sí tenemos 48, los dos casos que tenemos en call center, tenemos 48 casos en uno y seis casos en el otro. Uno de ellos sí tenía una orden sanitaria previa, justamente por no cumplimiento del 50% del aforo. Aquí ya hemos indicado que en caso de no cumplir esa medida, se suspende el permiso sanitario de funcionamiento por 30 días inmediatamente y las personas que estén incumpliendo con esa medida, también se les están exponiendo a una multa importante, además de una denuncia penal por incumplimiento.